El presidente debería anunciar un respaldo a la institucionalidad. El presidente debería hacer un balance de la estrategia nacional para la pequeña minería y minería artesanal. Entonces nuestra percepción es que la orientación del paquete va a agudizar las bases objetivas que han estado explicando los conflictos sociales vinculados a la minería en los últimos años. ¡Gracias por ver el video!